Predime amor, ya no la puedo soportar Predime amor, dime tú cuando volverás Saber de ti te da color a mi vida Y tus regalos de alegría a mis días Cuando me mando más una cadera Yo soy del predime amor Predime amor, predime amor, predime amor Las cartas que recibo me llenan de emoción Tu letra es espantosa, la mía es peor Adoro tus regalos, el anillo no es de oro Es tan chico y es barato Cuando yo logré llamar Predime amor, sé que muy pronto llegarás Predime amor, es mi madre, mi sometido Predime amor, mi corazón que esté tan ilusionado Es el momento en que estarás a mi lado Para que estemos todos los días ganando Predime amor, predime amor, predime amor, predime amor Predime amor, predime amor Predime amor Predime amor